¡Suscríbete! Un momento suburbano, esta es la entrada desde el faro. Tenemos aquí este coche con un punto de spawn de plantón de arce, como veis ahí. Una primera zona de ciervos y una segunda zona de lobos, ¿vale? Hasta allí por toda una curva de carretera que hay por aquí. En esta parte del lago hay los animales que os estoy diciendo. Y ahora, bueno, vamos a seguir por aquí, que quiero hacer un matiz ahora en un momento. Deciros que si os gusta o sirven sobre todo estos vídeos, que le podéis dejar un like, ¿vale? Recordad darle porque estos vídeos llevan más trabajo de lo normal, más que por ejemplo la serie de supervivencia que estoy haciendo. Así que ayuda bastante a posicionar el vídeo, me hace a mi ilusión y ayuda en general a que avance el canal, ¿vale? A que vayamos para arriba. Siguiendo por esta carretera, como he dicho antes, vamos a llegar a lo que viene siendo una primera zona de casitas, ¿vale? Vais a ver aquí una casita rota, una zona de conejos, por supuesto, un sitio para recoger escaramujos y setas, que a veces salen y otras veces no. Y vamos a tener también un cadáver humano en el que hay altas probabilidades de encontrar un hacha, ¿vale? Voy a enfocar este vídeo un poco de manera distinta al anterior porque mostré todos los interiores demasiado, pero esta región es bastante más grande. Lo que podéis encontrar en estas casas básicamente es ropa, cuchillo también hay probabilidad de encontrar bastante alta y comida y agua, como siempre, ¿vale? Y este es el matiz que os quería dar. Aquí tenemos a nuestro colega oso, ¿vale? Tenemos aquí a un osete cuya ruta empieza en su cueva. La cueva de la que luego hablaremos un poquito más, que se encuentra en ese islote de ahí, ¿vale? Supongo que os lo señalaré un poquito en el mapa. Y la ruta que hace es, también supongo que os señalaré en el mapa, viniendo desde allí hasta aquí, pasando por las casas y llegando hasta la carretera, dando la vuelta hasta el pueblo de la autovía litoral, ¿vale? Luego haré más hincapié en ello. Otro matiz importante, si alguno piensa que puede sortear al oso yendo por esa parte, ¿vale? Haciendo un atajo por esa parte, que se le vaya olvidando, porque todo esto, mira, huye porque estoy en excursionista, como veis aquí, que me lo pongo a posta para estos tutoriales, pero lo dicho, que no vayáis por ahí porque toda esta zona es de hielo frágil, ¿vale? Está pensado a posta para que no puedas tomar el atajo y se la puedas liar al oso por detrás, ¿vale? Por ahí detrás. El resto del hielo, al menos en dificultades normales, tanto fácil, normal y creo que incluso en difícil, no se rompe, ¿vale? Todo el lago este no se puede romper. De todas formas, ya sabéis que en estos vídeos me ayudo bastante de vosotros, así que si alguien tiene más experiencia en esto, que lo ponga en los comentarios y así, quien quiera acceder a eso, pues tendrá más información a su disposición, ¿no? Vale, la ruta del oso que os estoy comentando, se supone que llega desde las casas de las que venimos hasta más o menos por aquí. Yo creo que de aquí no pasa, ¿vale? Al menos no pasa demasiado, pero esto corregírmelo en los comentarios, porque si no me equivoco, creo que sí que le vi una vez llegando hasta el pueblo, a este oso, pero me da a mí la sensación de que lo cambiaron en alguna actualización porque no lo he vuelto a ver así, ¿vale? Como se junta luego allí con otro oso, yo creo que le cambiaron un poco la ruta, ¿vale? Le pararon por aquí, pero ya digo que me lo podéis confirmar en los comentarios. Vale, llegamos al pueblo de Autovía Litoral, el cual yo creo que podemos dividir en dos partes, ¿vale? La parte de la derecha y la parte de la izquierda, que es, digamos, la que está más cerca de la orilla, ¿no? Bien, esta zona está llena de depredadores, ¿vale? En primer lugar podemos encontrarnos hasta un máximo de cuatro lobos, si no me equivoco, ¿vale? Que suelen frecuentar bastante por la zona, como digo. También podemos encontrarnos con un alce, que estaría por esos árboles de ahí, y pasa un oso también. Aparte del que os he dicho de allí, que yo creo que ese ya aquí no llega, tenemos otra ruta de oso que pasa por aquí y delante y va para allá, ¿vale? La cueva la tendría ahí arriba, luego también hablaremos de ella. Y podemos encontrar bastante leña tras cada ventisca, ¿vale? Tanto en forma de palos como en forma de troncos grandes, ¿vale? Eso es lo bueno. Tenemos un montón de maderita aquí para romper. Y en el interior de las casas podemos encontrar lo de siempre. Ropa, alguna que otra herramienta, alguna posibilidad de cuchillo, como he dicho antes, y sobre todo comida y agua por encima de lo demás, ¿no? Aparte también de un poquito de combustible. Dentro de la gasolinera, pues vamos a tener un montonazo de comida y agua que yo ya he cogido, ¿vale? Antes, porque he nacido aquí. Todo este... Bueno, depende de la dificultad en la que estemos, ¿no? Pero podemos encontrar un montón de comida y de agua. Además de balitas sueltas por ahí, tenemos también un posible spawn de revólver y un posible spawn de rifle. De farol también y de bastante combustible, además de otras cosas como esto, ¿vale? Que estaba aquí antes y ropita en las taquillas, ¿vale? Así que es un punto obligado a venir la gasolinera Quonset. Cuando vamos a esta segunda parte del pueblo, como digo, que está más, digamos, cerca del hielo, hay que tener bastante cuidado porque hay bastantes lobos cerca, ¿vale? Están muy cerquita. Esa es una zona de lobos bastante extensa, ¿vale? Todavía más que esta, en la que suele haber también tres o cuatro por aquí al principio del hielo, ¿vale? Que son también, por una parte, los que se acercan aquí. Entonces, con esta parte del pueblo, estas dos o tres casitas que hay aquí en la orilla, hay que tener bastante cuidado por eso, ¿vale? Luego también, antes de seguir por el mapa, ¿vale? Por el resto del mapa, vamos aquí a hacer un pequeño hincapié en este giro que hay a la derecha del pueblo, ¿vale? Pero tenemos que tener también cuidado porque por aquí también pasa el oso, ¿vale? De hecho, pasa bastantes veces de manera directa. Y es que aquí arriba vamos a encontrar una zona donde casi siempre va a haber un ciervo, o en este caso dos, así que viene bastante bien para cazar si queremos hacerlo. Aunque ya digo que es una región con bastante fauna, así que igual no haría falta del todo, ¿no? Venir hasta aquí. Tenemos aquí esta casa que es bastante maja, ¿no? Ya digo que habría que tener cuidado porque el oso pasa por ahí cerca, ¿vale? Y se va para allá. Podríamos seguir por allí, ¿vale? Por aquí, por encima del pueblo para llegar a unos caminos, pero voy a acceder a esos caminos por otra parte, ¿vale? Ahora os lo enseño. Bien, como iba diciendo, ahora podríamos salir del pueblo por la carretera, por el hielo o por estos caminitos de aquí. Yo ahora os voy a enseñar estos caminitos, ¿vale? Como digo, no hagáis esto si no estáis en dificultad excursionista, ¿vale? De mí están huyendo todos porque estoy en fácil, ¿vale? En muy fácil, a propósito, para hacer el vídeo tranquilo. Recordad que si os gustan estos vídeos y os parecen útiles, os podéis suscribir y darle a la campanita para enteraros de todo el contenido que se viene, ¿vale? Que es más de lo mismo, además de la serie de supervivencia y otros tutoriales e ideas que estoy barajando, ¿vale? Vale, llegamos a una división en este caminito, ¿vale? A la primera. A la derecha tenemos un trailer, ¿vale? Vamos a llegar hasta el trailer y a la derecha del trailer vamos a tener una cuerda para subir. No os recomiendo subir para absolutamente nada, solamente si queréis llegar ahí arriba a un punto de spawn que hay, tanto de, bueno, un punto posible de spawn, como digo, ahí en esas cuerdas, en esa cuerda, tanto de plantón de arce como plantón de abedul, ¿vale? Aquí a la izquierda del trailer, como estaréis viendo ya aquí, ¿vale? Tenemos una cueva de oso. Y aquí también, como veis, hay un punto de spawn de plantón de abedul. Tenemos una cueva de oso, ya sabéis que estos huesos amarillos significan que es guarida, ¿no? De oso. Lo cual quiere decir que efectivamente estamos en área de oso. Como os he dicho antes, puede llegar hasta el pueblo y dar una vuelta por el caminito entero y volver hasta aquí, además de rondar, por supuesto, por todos estos caminitos, ¿vale? Entonces, en vez de seguir por el caminito que está a la izquierda de la cueva, ¿vale? Ahí tenemos el trailer, esta es la bifurcación que os he señalado antes, pues en vez de seguir por ahí, vamos a seguir por aquí, ¿vale? Digamos que en esa parte solo os interesa subir por esas cuerdas si queréis spawn de plantón. Ya digo, por aquí también os podéis encontrar al oso de frente, así que venir con mucho cuidado, escuchando siempre, ya sabéis, parándoos a escuchar de vez en cuando a ver si hay pasos. Entonces, fijaos lo que os digo, ahí enfrente tenemos a nuestro coleguita oso, ¿vale? Así que estáis viendo directamente, no os engaño, que el oso está por cualquier caminito de estos. Todo bugueado, tío. Bueno, pues lo dicho, seguís por los caminos, ¿vale? Seguís recto por aquí, con suerte no os encontraréis con este oso de frente, pero tened cuidado. Y aquí vais a girar a la derecha, ¿no? Por el único camino que hay. Tomando la curva, como digo, vamos a llegar a estas casas, ¿vale? Otro punto de bastante interés de esta zona. Cuando veáis estas casas, tened claro que hay muchas posibilidades de encontraros al oso aquí. Yo siempre me lo he encontrado aquí, ya que la cueva que os he enseñado antes, digamos que está enfrente de aquí, ¿no? En vez de ir por ese caminito de abajo, podríais haber ido por aquí, que no os lo recomiendo. Y llegáis aquí, digamos que un poquito antes. En estas casas podéis encontrar lo de siempre. Agua, comida, ropa, algo de combustible y algún cuchillo si tenéis suerte. Bien, aquí podemos elegir entre subir por esta cuerda y gastar bastante energía. O seguir andando por aquí. Yo siempre recomiendo seguir andando, ¿vale? Aunque haya un poquito de peligro aquí por el tema del oso, yo me la jugaría a andar. Si os dais cuenta, estamos subiendo en forma de S, ¿vale? Es bastante lioso este camino, pero bueno. Seguir recto, como digo, por donde iba diciendo. Y vais a llegar a un trailer. Podríamos bajar por ahí hasta la carretera, pero no queremos bajar ahora mismo, ¿vale? Queremos subir por aquí. Seguimos, como digo, haciendo un caminito de S hacia arriba. Una vez lleguemos arriba, vamos a tener dos opciones. Tirar hacia la izquierda, por donde encontraríamos una salida hacia Valle Apacible, ¿vale? Cosa importante, lo señalaré también en el mapa, supongo. Pero como no queremos irnos ahora mismo de aquí, vamos a seguir por la derecha. Ahora digamos que estamos como tres pisos por encima de donde estaría el pueblo, que estaría como más para allá, ¿no? Y lo que vamos a hacer, volviendo por aquí, esto nos lo podríamos ahorrar todo habiendo subido por la cuerda, ¿vale? Pero yo os recomiendo no hacerlo y venir andando. Pues por aquí vamos a llegar, aparte de una zona de lobos, de uno o dos lobos, habría que tener cuidado, por cierto. Vamos a llegar al mirador, ¿vale? No sé ahora mismo cómo se llama exactamente, pero es la torre que se ve desde fuera, ¿no? La torre de vigilancia. Como digo, aquí llegamos, ¿vale? Aparte de encontrar la torre esta, tenemos un poquito de musgo por los alrededores, que nunca está de más pillar, ¿no? Y lo que podemos encontrar aquí, como digo, es una cuerda de alpinismo, un posible punto de spawn de rifle, de revólver también. Mira, escaramujos también hay. Y por lo tanto, balitas además de alguna herramienta, comida y agua, como siempre. Ahora, una vez vista toda la zona de arriba a la derecha, que ya habré señalado en el mapa, ¿vale? Nos quitamos todo eso, que la verdad es que es un lío bastante grande. Volvemos a la carretera. Ya podéis volver, como elijáis vosotros, por las cuerdas, haciendo el truco de la cabra montesa entre las rocas, ¿no? Bajando en plan precipicio. O, como digo, volviendo por los caminos y jugándoslas a ver al oso de nuevo, ¿no? Entonces vamos a llegar a la carretera principal, por la que está denominada esta región como autovía litoral. Y vamos a ver que efectivamente seguimos teniendo el lago de hielo a la izquierda, el lago gigante, ¿vale? Pues aquí vamos a tener unas casas de pesca de hielo, ¿vale? Unas casas para pescar, en las que suele haber, pues realmente, un poquito de loot de mierda, ¿no? Un poco de comida, puede salir algún cuchillo en alguna, así que, bueno, dentro de lo que cabe no está mal. Y vamos a dividir toda esta zona en dos, ¿vale? Toda la zona del hielo la vamos a dividir en dos. Tenemos la isla donde está la cueva del oso y, por lo tanto, con la que hay que tener cuidado, ¿vale? Que es esta de la izquierda. Y la isla en la que ya no está el oso y que, de hecho, es una zona muy buena para vivir, donde mucha gente va a pasar sus días allí, ¿no? En esta isla de la izquierda, donde está el oso, como digo, podemos encontrar, además de la muerte, un cadáver con un posible punto de spawn de rifle, ¿vale? Esa casita que veis ahí, que no tiene apenas nada importante, además de, como siempre digo, ropa y comida. Y poquito más, ¿vale? En esa zona, en esta casa, aparte de que es la más peligrosa, hay menos cosas. Se me ha olvidado mencionar también que en esta isla del oso puede haber un punto de spawn de plantón de abedul, ¿vale? Bueno, podemos venir andando hasta aquí, a este islote de mierda, que es una zona de conejetes, ¿vale? Ahora no se ve ninguna, pero podéis creerme, los hay. Y, como digo, siempre cuidado con esta zona, que puede ser riesgo de hielo frágil. Bien, como digo, en esta isla, la que a mí me gusta llamar Isla de las Liebres, vamos a estar muy tranquilos, ¿vale? Hay musgo, como veis. A la izquierda podemos encontrar un cadáver de humano y a la derecha creo que otro también ahí, que está como medio arrodillado. Hasta aquí no puede llegar el oso de la cueva de allí, ¿vale? Así que podemos estar muy tranquilos con respecto a eso, como he dicho antes. Y vamos a tener una casa, ¿vale? La cual no está nada mal, para incluso vivir, ¿vale? Yo la puse en el top 3 de refugios de este juego y yo creo que no está nada mal, ¿vale? Dentro vamos a poder tener un spawn de rifle, de revólver creo que no. No se van a encontrar balas tampoco, pero sí que vamos a poder encontrar, además de eso, lo que se puede encontrar, como digo, en todas las casas. Entonces, viene siendo, ya lo he repetido mil veces, comida, agua, combustible y alguna que otra herramienta. Además de una cama, por supuesto. La parte del lago de hielo yo creo que ya está mirada, ¿vale? Ya está explicada. Ya sabéis que queda alguna casa de pesca, caseta de pesca por mirar. Pero como digo, eso si queréis, lo podéis comprobar vosotros, que habrá, pues bueno, cosas no muy importantes de loot. Así que ahora volvemos a la carretera, al punto del pueblo, ¿vale? Donde nos habíamos quedado antes. Vale, hemos vuelto a la carretera. Por ahí se iría al pueblo, ¿vale? Nosotros imaginad que salimos del pueblo por aquí, ¿vale? Que es el camino más normal para tomar cuando salimos del pueblo. Poco después vamos a llegar a esta, a esta parte, ¿no? Donde hay un coche y un tronco aquí que une como dos rocas que separan el camino, ¿vale? Y que por donde podemos pasar. Tener cuidado que creo que más o menos hasta aquí puede llegar el oso de allí que pasa por el pueblo, ¿vale? Que es el mismo que está por ahí arriba. Y ahora más o menos a esta altura de la carretera. Pensad que vamos más o menos, míralo, al mismo nivel que íbamos antes, pero por arriba, ¿vale? Donde estaba la torre, la cueva del oso y demás. Si seguimos un poquito para adelante, vamos a encontrar esto que no sé cómo llamarlo, vaya. Con bastante leña, ¿no? Donde hay un trailer y un par de casitas. Además de una mina antes de llegar. Si entráis a esa mina, bueno, no os va a llevar a ningún lado, ¿vale? Porque no conecta con ninguna otra parte. Pero sí que vais a poder encontrar un poco de loot. Creo que hay un posible punto de spawn de rifle y hay carbón. Así que yo os recomendaría entrar si estáis cerca. Si no, pues bueno, tenéis otros puntos más importantes que mirar antes que ese, ¿no? Y en este trailer y casa, pues se encuentra lo que digo siempre, ¿vale? No hay nada en especial. Y ahora tenemos otra importante decisión que tomar. La carretera o otra vez caminitos complicados. Yo tengo que enseñar las dos en el vídeo. Así que vamos a empezar quitándonos lo peor, que son los caminitos complicados. Vale, siguiendo por el caminito que os he dicho. Por eso, aquí tenemos otra bifurcación. Esta no queremos ir porque volveríamos a los caminitos de antes, ¿vale? Empezando por el trailer final que os dije, ¿no? Entonces vamos a seguir por aquí hasta que veamos un puentecito, ¿vale? Aquí está el puente, como digo, debajo del cual podemos encontrar un cadáver humano, ¿vale? Que no tiene por qué tener nada interesante, pero yo os lo digo igualmente. Vale, ahora volvemos a entrar en área de oso, así que cuidado, ¿vale? Más caminos complicados con oso de por medio, ¿eh? Qué divertida es esta parte del mapa, la verdad. Si giramos ahí a la derecha, ¿vale? Ahí arriba, vamos a poder encontrar una cabañita, ¿vale? Que no tiene nada importante, no nos interesa ahora mismo. Simplemente os lo digo para que lo sepáis. Y ya está. Así que vamos a seguir por aquí, ¿vale? Lo que nos debería llevar más o menos hasta otro pequeño puentecito. Llegamos hasta aquí, a un trailer, ¿vale? Y cuando veáis el trailer, pues seguís. Seguís caminando por el caminito, ¿vale? No tiene pérdida. Y ese es el puente del que os hablaba, ¿vale? Si seguís subiendo para allá recto, ¿vale? Simplemente seguirlo. Podréis girar a la izquierda, ya veréis unas vías, ¿vale? Y podréis salir hacia Rabin, ¿vale? O barranco en español. Bueno, desfiladero creo que se llama, ¿vale? No hace falta ir porque, como digo, simplemente cruzar ese puentecito y ya llegáis a unas vías, ¿vale? Y seguís el camino. Digamos que con esto os he enseñado otra salida, ¿no? La que va hacia desfiladero. Y por lo tanto desde ahí creo que a donde se puede llegar es a Mystery Lake, ¿vale? Pero nosotros ahora, para seguir enseñando el mapa, voy a ir directo a la carretera, ¿vale? Para no hacernos lío, luego a raíz de ahí podremos llegar a otra parte. Hemos vuelto a la carretera y si os acordáis, antes giramos hacia esos caminitos por una bifurcación que había un poquito más para allá, ¿vale? Si seguimos continuando por la carretera, ¿vale? Si seguimos caminando, mejor dicho, por la carretera, vamos a llegar a otro pueblecito, ¿vale? Que sería la última gran zona de casas que hay, ¿no? Esto es como un pueblo pesquero, yo creo. Una aldea. Con tres o cuatro casas donde podemos encontrar lo de siempre. Combustible, alguna herramienta, bastantes libros, comida y agua sobre todas las cosas, además de un pequeño banco de trabajo de aquí. Mira, con un cuchillito y una cuerda de alpinismo que puede venir bastante bien, aunque yo creo que mejor los bancos de trabajo que hay en las otras zonas del mapa, ¿no? Vamos a seguir por la carretera hasta un puente con el que yo tengo muchos recuerdos, tío. Este puente a mí me trae muchos recuerdos. Bueno, también recalcar que esto es zona de ciervos, ¿vale? Como veis. Y es que resulta que yo en la primera partida que hice, no me llegó a matar, pero hice... Vi a un oso por ahí a la derecha, ¿vale? Y estaba yo en el puente. Entonces me hice una hoguera. Y el oso se enfadó mientras me la hacía y vino corriendo y me atacó. Pero le pegué un tiro antes de atacarme. Yo ni me acordaba que le había pegado un tiro. Salí corriendo y ese fue el primer oso que maté, que luego vi muerto y pensaba que estaba durmiendo. Tiene gracia lo que me pasó, la verdad. Así que sí, como estaréis imaginando, esto es zona de oso. Vamos a aprovechar el río para orientarnos, ¿vale? Si seguimos por la carretera, por este caminito de aquí, no nos vamos a encontrar con nada. No he salido hacia ningún lado ni nada por el estilo. Así que directamente, como digo, vamos a ir al río. Para mirar ya la última zona del mapa y de hecho la menos transitada. Bien, continuando por el río, por el cual, por cierto, podemos encontrar algún que otro junco, ¿vale? No me acuerdo... Ah, espadaña creo que se llama exactamente estas cosillas. Vale, aquí a la derecha, si no me equivoco, y si no es aquí es muy pronto, vamos a encontrar una cueva de oso, ¿vale? Desde la cual empieza, como imaginaréis, la ruta del mismo. No la encuentro ahora mismo, tío, no sé si es esa de ahí. Pero si no, sabed que está por aquí, ¿vale? La cueva del oso. A no ser que en alguna actualización hayan quitado a este oso y yo no me hayan tirado, lo cual no creo... Míralo. Aquí está. Esta es la cueva del oso de esta zona, ¿vale? Me pensaba yo que a lo mejor lo habían quitado porque no la encontraba, pero aquí está. Y como habéis visto, pues tiene justo enfrente una zona de plantón de abedul para coger, ¿no? Muy gracioso ponerlo enfrente de literalmente la casa de un oso. Si seguimos, como digo, vamos a encontrar la última casa que nos faltaría por mirar de esta región, ¿vale? Tenemos aquí una especie de picnic, ¿no? Campamento del Arroyo del Oso. Mira, ahí está la zona que os digo de plantón. Además de un ciervo muerto podemos encontrar comida alrededor, ¿vale? Al ser un picnic, lógicamente. Pero si seguimos por el río, lo que vamos a encontrar va a ser la cabañita que os decía y por lo tanto el último interior del mapa, ¿vale? Yo no recomendaría mucho venir hasta este sitio porque está básicamente en la punta más alejada, con un oso de por medio y aquí la armoneda del conejo. Digamos que el loot no es muy interesante, ¿no? Bueno, así como dato, es la única casa de estas características que tiene dos taquillas dentro, en las cuales me ha tocado buena ropa, así que a lo mejor está pensado para esto. Pero ya digo, no recomiendo venir hasta aquí. Así que, aquí se acaba la guía de la región. Yo creo que ha quedado un vídeo bastante completito. Lo he podido repasar todo más de lo que me gustaría porque pensaba que me iba a costar todavía más, ¿vale? Siendo una región tan grande y con tantos matices. Así que ya sabéis, si os ha gustado, recordad que le podéis dar like y suscribiros si no lo estáis para más contenido de este estilo, ¿vale? Así que sin nada más, como digo siempre, me despido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!